Bienvenido Grupo SEXA, hoy hablaremos sobre los 7 consejos para facilitar el proceso de venta de maquinaria. Vender maquinaria puede tardar meses e incluso años sin los medios adecuados. Para minimizar este tiempo hemos elaborado una lista de puntos que debes de conocer y que te facilitarán en tu proceso de venta. 1. Establece el valor de tu vehículo. Para ello estudia el mercado considerando algunas características como marca, modelo, año de fabricación, horas uso y estado general de la máquina. Tras el estudio usted podrá establecer un rango de precios para negociar con confianza y seguridad bajo una perspectiva realista. 2. Recibe asesorías de un experto en ventas. Contratar con un vendedor especializado en maquinaria permite abordar la problemática desde una perspectiva estratégica. Pregunte por los diferentes planes que el profesional tenga para usted. Esto puede ahorrarle tiempo, dinero y esfuerzo. 3. Analice las potenciales vías de venta. La maquinaria puede venderse a través de diversas maneras como la venta privada, las subastas, a distribuidores de equipos, en páginas de internet, etc. Cada una de ellas permite acceder a una serie de beneficios que deberán ser analizados. 4. Apariencia del vehículo. El estado general estético de nuestras máquinas puede promover una venta rápida. Si usted está por vender algún vehículo, haga reparaciones en tapicería, pintura, cristalería y renovación general de piezas. La restauración es parte de la inversión y puede brindar excelentes beneficios. 5. Las fotografías y los videos del vehículo. Estos deberán documentar las partes más importantes de la máquina. Asegúrate de que se documenten partes esenciales como el tren de rodaje, motor, interiores de la cabina de operación, tableros, herramientas, etc. 6. Asegúrate de reconocer a los potenciales compradores para tu máquina y documenta toda información relacionada a ellos. 7. Establece las bases para futuros acuerdos. Toda empresa necesitará eventualmente renovar sus máquinas. En caso de concretar una venta, asegúrate de que exista cierto grado de satisfacción entre tus clientes, ya que te convertirás en una opción viable para ellos en un futuro próximo. Hasta aquí ha llegado nuestro video de hoy. Si deseas rentar, comprar o importar maquinaria, contáctanos. En pantalla aparecen nuestras direcciones.